Hola, muy buenas a todos. ¿Cuánto tiempo sin veros? ¿Cuánto tiempo sin verme el carito? Lo sé, tengo el canal un poco abandonado, pero es que he estado a un montón de cosas, aún tengo un montón de trabajo, un montón de cosas que hacer. Estoy súper liado y no tengo tiempo para hacer vuestras queridas y hermosas aquí, pero van a volver, van a volver. Y además, para compensaros, tengo un premio para vosotros. Pero lo vamos a ver más tarde. Primero vamos a echar unas partidas de Hores y Villanos un tanto especiales, un tanto circulares. Ahora vais a ver por qué lo de circulares. Vamos a darle y después vamos a ver ese premio por mi adusante. Pues estamos aquí en camino día lluvioso. En camino parece que siempre llueve. Aquí estamos con las pelotitas. En este caso estamos con BB8, que es nuestro personaje. Vamos a jugar con él y a ver qué tal salen las partidas. Solo a pelotas. Vamos a jugar con las pelotas de Battlefront. Nuestros rivales tienen mala pinta, pero se va a poner enfermo, señor. Se va a poner usted enfermo. Vamos a ver. Vamos a luz a Obi-Wan. Ya, chúquete. Se escucharán clamores de adoración o mares de lágrimas. Descubridlo en este aguacero del rey Nato. Sí, sí, aguacero. Está claro que llueve. Es claro. Chubaca. ¿Están haciendo daño, chubaca? Creo que no. Chubaca va bien, de vida. Voy a atarcar. ¡Uf! Listo, 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 un apoyo, listo, un apoyo. Hola, hola. Eso ha sido daño. Comienza el ataque de los villanos y ya ha caído la primera víctima desprevenida. Eso ha sido daño. Tiene un problema, ¿eh? Sí, como que va a sellar. Esto ayuda. Hola, chubaca. Chubaca. Revintalo, chubaca. Señor, que se va a resfriar. Chubaca. Listo fino, chubaca. Vamos. Vamos juntos, amigo. Mira quién viene por ahí. Chubaca, dale. Chubaca, dale. Chubaca, dale. Chubaca, dale. Que no lo mate yo. Aunque yo muera. Por iré, poré. Por iré. Por el equipo. Bien, 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 bien. Bien, pelota, bien. Adiós. A tu casa. Está vivo. Un poquito de lag. Eso tiene bien. Yo creo que es por la lluvia. La lluvia interfiere con la conexión. Y se nos cae. Entonces. Oye, está yendo bien. Tenemos ayuda. ¿Quién está ahí? ¿Hay de inversión? No. Hola. ¿Qué, Chubaca? ¿Qué, Chubaca? ¿Qué? 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 Me mata. Creo que Chubaca ha salido volando por lo que viene siendo el agua. Bueno, vamos bien. Vamos ganando. Así el equipo aguanta. Salgo con BB-8. Voy por ahí. Es un reto. A ver. Con BB-8. Según qué mapas. Este mapa no es bueno para él. Son buenos mapas cerraditos. Pero como nos hemos propuesto el reto de jugar con las pelotas de Matalot. Pose lo que. Vamos, Chubaca. Yo a Chubaca le voy a cubrir porque está haciendo bastante daño. Está jugando bien. Y no se cae. Vamos, Chubaca. ¿Dónde está el viejo? Buena, Luke. Voy a acercar. Señor, que se va a poner enfermo. Me alejo. Con la torreta ahí puesta es mala idea. Igual Luke le puede empujar. Chubaca a cargarse la torreta. Voy a ponerme aquí. Uy. Ha muerto. Vaya, acordáis. Chubaca comidaí. Volar. Si ese llega y sigue acumulando cuerpos, tendrá que caminar por el cielo. Este equipo promete. Atentos a los refuerzos. Este equipo tiene lo que viene siendo mucha suerte. No me he caído. Solo falta la mitad para la victoria. Muy bien, Luke. Está jugando bien. Muy buen equipo. Sí, sí, sí. Está con los puntitos. Chubaca lo está haciendo muy bien. Luke ataca fuerte. No sé quién es el cuarto integrante. No me he fijado, la verdad. No me he dado cuenta. Me toca ayudarte. Me toca en medio. Me pego, güey. Me pego. Me pego. Tiene un pequeño problema, el BB-8 y BB-9, que la E, a veces la quieres quitar y no se quita al momento. Suele tardar un poquillo. No sé si está hecho a drede o es un pequeño buff. Y a veces cuesta ir tratando y se queda como estático. Es un poco molesto. Bueno, Chubaca. Ah, es Yoda. O sea, Yoda no le he visto el pelo. Chubaca. Es difícil, ¿eh? Porque no puedo entrar. Soy demasiado débil. Tengo que esperar un poco a que mi equipo ataque. Ay, yo me muevo a matar. Dale, dale, dale. Bueno, ha hecho bastante daño. Bueno, gente buena está muriendo mientras luchamos. Yo te lo entendré. ¡Wow! Jejeje. Bien. Digamos. Me hacen daño. Hicieron daño el Chris Bacon este, joder. Chris Bacon come lechugas, hombre. ¿Al que ha salido aquí es Luke? Creo que sí. Sí. Vale, Luke. Está Yoda. ¿Qué Yoda es tensión, David? Vale, me llevo a este. A ver si me matan. A ver si se cae solo. Voy con Luke. ¡Hala, bien! Nunca hago lo que puedo. Chubaca, dale. Chubaca, dale. Chubaca, dale. Juega, Chubaca, dale. Oh, sí, señor. Adiós, Chris Bacon. Chubaca, chico. El Chris Lechuga, Samu. No sé. Ah, se fueron. Tienes que entrar en mi radio de acción. Son demasiados para un beso. ¡Nuncho me ha ganado! Ves, ve, ve. Ocho a veces se queda muy limitado. Si no tiene un buen sitio donde... Se queda muy limitado porque no puede defenderse. Tiene una movilidad más o menos. Es según la zona y si hay mucha peña. O sea, hay que saber usarlo. Hace mucho daño, pero depende de la situación. Pero en ese momento he contado a un duelista como Kylo Ren. Me ha ganado el BB-8. Veamos. Vamos muy bien. Pensaba que se suicidaba mi compañero. ¿Dónde están? ¿Dónde están mis compis? Venid aquí. Venga, que estoy grabando una partida para YouTube. Y nos vamos a quedar aquí. La juego. Me la jugué. Díjame, estoy aburriendo. Quiero atacarme. Me la juego. Me la juego. Mira, ha muerto. Se la jugó él también. Hasta luego. Sí, está fresquita el agua. 15-0. Hemos ganado. Y ahora vamos a jugar con BB-9. ¡Ey! Y que no me he olvidado de que tenemos un regalito. Tengo un regalito para vosotros en Twitch. Sí, voy a regalar un bordeón. Borderlands 3 Super Deluxe Edition para PC. Epic Store. Únicamente para Europa. Eso sí, lo siento mucho. En Latinoamérica. Eso quiere mucho. En Latinoamérica. Pero no he podido conseguir para todo el mundo. Esto lo pasas del sorteo en la descripción de este vídeo. Y el primer comentario de abajo. Os animo a participar. Tenéis como día máximo hasta el 28 de febrero. Así que aún tenéis tiempo para participar. En el sorteo de Borderlands 3 Super Deluxe Edition. Os dejo con el resto del vídeo. Y no olvidéis. Suscribiros a este canal. Pues aquí estamos en Tatooine ahora mismo. Hemos pasado de la lluvia intensa de camino. Al increíble solazo de Tatooine. Un poco de calor con esa ropa. Pero bueno, somos la pelotita BB9E. Y nos vamos a enfrentar a la dominosa. Señor Yoda, Chewbacca, Luke y Anakin. Que creo que era casi el mismo equipo que teníamos antes. Y si no nos quedamos preparados para llenaros de arena. Demasiado secos. Esta carnicería acabará antes de que podáis decir. Posa del Sarlag. Posa del Sarlag. Este mapa va a ser difícil para nuevo. Va a ser complicado. Tengo que estar muy junto con mi equipo. Voy por abajo. Tengo que aprovecharme que soy pequeñito. Los héroes le han traído la paz a su primera víctima. No vayas solo. No vayas solo. No vayas solo. No vayas solo. No vayáis solos. No ataquéis solos. Yo los tuneo. Yo los tuneo, compañero. Los duros no quedarán los últimos esta vez. ¿Es que ¿Quién del combate? No tengo nada. Me voy. Me voy con mi equipo. Me voy con mi equipo. Me voy con mi equipo. Lo veo. El equipo menos malvado. Normal. Que te ha reventado. Porque ahora tienes estamina, colega. Ahora el objetivo es juntarme. Porque yo solito como que no hago gran cosa. Estoy aquí a palpa a ti. A palpa a yo también, hombre. Un poco a porugas. Vale. Vale, para este. Vaya, amigo, que te reventa. Continúa el dominio del malvado. Hace que remontamos un poquito. ¿Este qué hace aquí? ¿Qué pasa, hombre? Venga, 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 venga. ¿Veis cómo jugando juntos es cómo se gana? Antes se han ido uno a uno y morían, ahora estamos juntos y, casualidad, vamos ganando. Ellos estaban atacando también de uno a uno. Tenemos que intercambiar los papeles. Pues venga. A ver si hay suerte. Y podemos hacer dos partiditas. Buenas. A ver si hay suerte. A ver si hay suerte. Bien. Me encargo de este. Me puedo un poco lo que es el tiro. Me alejo. Chupacá tiene que apuntar muy bien para hacer daño. O en área. Uy, que me revienta. Bueno, lo estoy fastidiando mucho. Se ha cabreado. Me quiere dar a puños. A puños no. Bueno, has llegado justo para robármela aquí, de verdad. Bien, 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 bien. Está yendo bien, está yendo bien. Tiene un look por ahí. Y un... ¿Lando? Está ahí como sentado. Voy a morir. La próxima a mi fin. Me escondo un poquito. ¿Letro es tuyo? Están fatales. Estoy muy mal. Estoy muy mal. Tengo que salvar. A ver si viene. Han aquí solo. Bien, cayó en la trampa. Los tiradores han quedado al fondo. Anakin no tenía que haber venido. Una ahí. Una ahí. Hay 50%. Daño, 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 daño. Mira, ahí está. Con el humo lo puedes ver. No tienes que ir tú Cuando un poco Estamos bien Esta ni se entera que le estoy atacando Por favor, la mejor defensa De todo el juego La chubaca me tiene un asunto Porque antes se estaba fastidiando ¿Veis? ¿Veis? Juntos Juntos es como se van Encima como tengo la pasiva De que les voy curando un poquito Pues si estoy pegadito a ellos Les doy vida Poco a poco Me quedé solo con Anakin Suspendidos Largo Eso es vosotros Otra pelota Pelea de bolas Pelea de bolas Pelea de bolas Rey Me ha hecho Daño considerable Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Me voy Lo siento para el patín Madre mía Están cometiendo Y es el error de ir solos Nos está dando ventaja Eso Deja de perseguirme No tengo nada Que darte Se me matan No No quiero que Rey Me mate Sería patético Buena partida Muy buena partida Bueno pues esto ha sido La guerra de las bolas Battlefront 2 Espero que os haya gustado Os prometo Que voy a traer Nuevo contenido de guías Ahora mismo estoy un poco parado Pero vendrán Vendrán guías Vendrán guías Cuando tengan más tiempo A tope Si viene Vader Si vienen los pesados Si vienen guías muy molonas BV9 Primero Del equipo Suscribidos de Relay Compartir Comentar Y venir a Twitch Que nos vemos Cosillas Nos vemos Chao